¡Gracias! ¡Hormano, loco! ¿Cómo andas? Y él le contesta ¡Hormano, loco! ¿Cómo andas? ¡Hormano, loco! ¿Cómo andas? ¡Hormano, loco! ¿Cómo andas? ¡Porque la vida es un mar! ¡Porque vosotros! ¡Habamos que mar! ¡Porque la vida es un mar! Recuerda con pasión, la noche que iría en Barcelona, Salvador y Amsterdam Y además, sí, se diga un poco más, mientras esperara un piso sacra más recalda Porque vosotros, porque la vida es un mar Porque vosotros, porque la vida es un mar Sega a ver así para el rojo y se va a ver que por toda la ciudad Sega a ver así para el rojo y se va a ver que por toda la ciudad ¡Gracias!